Yo sé, yo sé que ya llegábamos casi tres semanas de que no ponía un video nuevo y he leído sus comentarios que estaban diciendo que qué había pasado, por qué no había puesto un video nuevo y déjenme decirles que la verdad necesitaba un break. Necesitaba un break de hacer los videos de enlistar, de las ventas de segunda mano. No podía encontrar la motivación de agarrar la cámara y grabar un video, aunque tenía cosas que grabar. No sé, no sé por qué, pero me sentía como que muy desanimada. No solamente con los videos de YouTube, sino como por las ventas de segunda mano también, por las dos cosas y por eso siento que casi no hice nada la segunda parte del mes de junio. La verdad que hice lo mínimo, nada. Si les soy honesta, no hice nada. Me fui por unos días de viaje a México. Para las personas que me siguen en Instagram pudieron ver que estuve por unos días en México y lo disfruté demasiado. La verdad que poder pasear, ir a otros lugares, conocer nuevos lugares es algo que me encanta y hace mi corazón muy, muy feliz. Así que me encantó estar ahí. Y por cierto, ese no es mi viaje que les dije que iba a ser pagado con las ventas de segunda mano, pero si les soy honesta, ese viaje a México también fue pagado con mis ventas de segunda mano, pero mi viaje que va a ser más grande que les dije que iba a pagar con las ventas de segunda mano es en septiembre y estoy muy, pero muy emocionada para ese viaje. Ya se viene acercando y les grabaré un poquito de ese viaje cuando se venga la fecha, pero bueno, sí sentía que necesitaba un break. Muy necesitado, me lo tomé y ahorita ya estoy lista para regresar a hacer los videos, para seguir enseñándoles un poquito más y ya de aquí en adelante, espero como que me haya yo recargado de energía para hacer los videos para las ventas y le voy a tratar de echar más fuerzas. También porque la verdad se me acerca el viaje de septiembre y tengo que hacer un poquito más de dinerito para pagar ese viaje. Ok, bueno, el día de hoy les traigo todo lo que vendí en el mes de junio y como les acabo de decir, la verdad que no hice demasiado la última parte del mes, la segunda parte del mes, porque de hecho mi viaje a México fue en junio 17 creo y ya después de que regresé de mi viaje a México, literal casi no hice nada para las ventas o para los videos, nada de eso. Así que las ventas no estuvieron de lo mejor. Mi ingreso bruto para el mes de junio fue de $1,011.25. Ingreso bruto, les recuerdo que incluye todo, el envío, los taxes, el costo de envío, todo eso, ok. Bueno, en Poshmark tuve solamente 10 piezas. Voy a comenzar con las ventas de Poshmark. Lo voy a hacer aquí al ladito para que aquí les ponga las ventas. Bueno, vamos a comenzar. La primera venta de Poshmark fue de este overall que era más como faldita cortita de la marca Free People y esto lo tenía ya desde hace, hace tiempo. Yo creo que fue una de las primeras piezas que encontré cuando empecé a ir al Google Owl. Se vendió por $30 y ya que Poshmark tomó su tarifa me quedé con $24, pero solamente pagué alrededor de, digamos, $1,50, $2, así que de ganancias $22, siento que está bien. La próxima venta fue de este vestidito rojito de la marca J.Crew. Este vestido estaba hecho 100% de lino, así que siento que eso le ayudó a que se vendiera un poquito más rápido, aunque no se vendió un precio demasiado alto, pero no estaba, como digamos, en la mejor condición. Ya se le vía el uso y por eso decidí aceptar $22, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $17,60, que ya saben, lo encuentro en el Google Owl, súper barato. La próxima venta fue de este gorrito para mujer de la marca Patagonia. Ahora, siempre que veo estos gorritos que son de buena marca y que son de buen material, me gusta agarrarlos porque siento que se pueden vender a buen tiempo y a un precio más o menos. Este se vendió por $20, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $16, y ya saben que también lo encontré en el Google Owl. Esta próxima venta fue una de mis favoritas porque, no sé si se recuerdan, creo que se lo diseñé en un haul, o no me recuerdo si lo hice en un haul, no recuerdo, pero me recuerdo que estos fueron dos pares que encontré. Unos eran como color silver, con brillitos, y estos eran estos rosaditos. Bueno, se vendieron por $55 y los agarré gratis. Había una persona que había hecho un yard sale y le quedaron cosas que no se vendían, y los dejó ahí enfrente de su yarda, y yo los agarré y fueron gratis. Así que súper, súper, súper buenas ganancias, pero sí duró un buen tiempo para vender. Sí, yo creo que casi un año, porque me recuerdo que los encontré el verano pasado, yo creo. Algo así, más o menos por ahí. Esta próxima venta también estuvo súper bien. Fue de este cardigan, este sotercito de la marca Michael Simon, que se vendió por $59, ahora si se recuerdan correctamente. Este también lo encontré en el Google Owl, así que salió súper barato, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $47 y 20 centavos. Estuvo súper, súper bien. Esta próxima venta también fue de mis favoritas, porque se vendió luego, luego, luego. ¿Se recuerdan que les dije que DSW estaba teniendo una oferta de 80% de descuento o algo así? Y me salieron solamente como que a $8 y 25 centavos, algo así, y se vendieron por $50, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $40. Así que digamos que las ganancias son alrededor de $30, que está súper, súper bien. Retail Arbitrage. A veces vale la pena ir a esas tiendas como Marshalls, Digimas, DSW, cositas así, para encontrar cositas a precios súper, súper barato, para venderlo a un precio mucho mejor. Esta próxima venta son de estas sandalias para mujer de la marca Clarks. Estas solamente se vendieron por $29, que siento que fue un buen precio. De hecho, estas estaban casi como en condición nueva, súper buenas. Además, ya después de que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $21 y $18, que siento que estuvo súper bien. Esta próxima venta fue de esta camisa, que es vintage, si recuerdo correctamente. Esta se vendió por $14, súper, súper barata, pero decidí aceptar la oferta, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $200 y $5, que la verdad no son las mejores ganancias, porque digamos que de ganancias fue alrededor de $9, no mucho, pero bueno, algo es algo. Esta próxima venta es de este brasier de la marca Coup, C-U-U-P. Esta es el tercer brasier que vendo de esta marca, y creo que las veces pasadas también se vendieron alrededor de $20, $25, así que está súper bien. Y es un brasier que está en condición de segunda mano, que está mucho mejor. Así que si encuentran esta marca, la marca Coup, pongan la atención. Y la última venta de Poshmark fue de esta jersey de New York Mats, que se vendió por $35. Si recuerdo correctamente, creo que esta también la encontré en el grupo Alder, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $28. Por las 10 ventas que tuve en Poshmark, se hizo un total de $339, ya que Poshmark tomó su tarifa, me quedé con $269.03, que no es mi mejor mes, pero para ser un mes que literal casi no hice nada, siento que está bien. Vamos a continuar con las ventas en eBay. En eBay tuve un total de 15 ventas. Ok, la primera venta fue un bondo. Fue de este suetercito que era vintage de la marca Coup, Régis, París. No estoy segura que lo estoy pronunciando correctamente, pero la marca es Coup, Régis. Esta se vendió con el bondo con esta bufanda, que también era como que no tan común. Este era de la marca, déjeme ver, Moline Rogue, algo así. No estoy segura. Pero bueno, estas dos piezas se vendieron por $135, que siento que estuvo súper bien. Y ya a esta persona le mandé como que un descuento con el envío, porque compró los dos artículos, que estuvo súper bien. Lo único que me preocupa ahorita es que creo que la persona va a tratar de regresar el suetercito, porque me mandaron mensajes diciendo como que no les gustaba tanto el material. Eso no es algo como que yo pueda cambiar, porque la marca es así, el material es así. Así que yo creo que la persona va a estar pidiendo un regreso para, bueno, reembolso para el suetercito. Pero ya veremos. Esta próxima venta también estuvo súper, súper bien. Fue de este vestidito, que es de la marca Ba & Shush, B-A-I-S-H, algo así. Bueno, este se vendió por $55. Ya les he dicho anteriormente que cuando algo se vende por más de $40, $50 si está usado, siento que es una venta súper, súper buena. Y también lo encontré en el Cruel Outlet, así que está perfecto. Esta próxima venta fue de este jumpsuit de Hollister, que se vendió por $30. Este era nuevo con etiquetas. Si este hubiera estado en condición de segunda mano, no lo hubiera yo recogido, pero como era nuevo con etiquetas, por eso me lo traje. Y también lo traje porque estaba pensando quedármelo para uso personal, pero decidí venderlo. Esta próxima venta fue de este vestido de la marca Gary Graham. Este se vendió por $67. Ahora, pienso que este vestido se pudo haber vendido por un precio más alto, pero no estaba en la mejor condición. Ya se le vía que tenía uso, el color como que ya se le había bajado un poquito. Y también como por aquí atrás tenía unos lugares como que ya se estaba deshilando, algo así. Y por eso decidí aceptar la oferta de $67. Pero si hubiera estado en una condición mucho, mucho mejor, maybe se puede vender hasta más de $100. Así que esta marca que es de Gary Graham, ponganle atención. Esta próxima venta fue de este jumpsuit de la marca Eileen Fisher. Este estaba súper bonito, en una condición muy buena. Se vendió por $40. La verdad, este me lo quería quedar también para uso personal. A mí me encantan los jumpsuits. Me gusta usarlos demasiado. Pero no me quedó porque era de la talla PP, que es petite, small. Así que estaba súper, súper pequeño, pero está bien. Buenas ganancias. Esta próxima venta fue de esta blusita de la marca Skims, que se vendió súper, súper rápido. Creo que se los enseñé en uno de mis videos anteriores. No recuerdo correctamente. Pero bueno, se vendió por $32. Creo que se vendió al próximo día. O a los minutos. Creo que al próximo día. No recuerdo correctamente. Esta venta me estaba preocupando un poquito, porque cuando la persona recibió el paquete, me dijo que la blusita tenía como que una línea aquí en medio. Y ya después yo les expliqué que era por el material y por qué iba doblada. Que por eso se le había hecho la línea. Que yo no podía hacer nada acerca de eso. Y después no me dijo nada. Y no pidió como que regresara el artículo. Así que, bueno, de todos modos siento que está bien. Esta próxima venta fue de esta blusita, que era como de pijama, pero de la marca Victoria's Secret. Esta era nueva con etiquetas. Por eso se vendió por $32. Que estuvo súper bien. Esta próxima venta fue de esta bolsa, que también se podía hacer como estilo mochila. Bueno, esta se vendió por $30. Estaba hecha 100% de cuero. Estaba bonita. Me gustó mucho. Era de buen estilo. Esta próxima venta fueron estos pantalones de mujer de la marca Zara, que solamente se vendieron por $22. Ahora, estos se vendieron súper, súper rápido. Siento que se vendieron súper rápidos por el estilo, porque eran de los que son súper anchos de abajo, como acampanados. Y ese es el estilo que está ahorita mucho a la moda. Así que se vendieron bien. Esta próxima venta fue de este brasier de la marca Freya. Ahora, con los brasieres, les he dicho anteriormente que no todos se pueden revender en condición de segunda mano, pero hay ciertas marcas que las personas sí lo buscan. Este no se vendió por demasiado, pero siento que estuvo bien. Esta próxima venta fue de este muñequito de cerámica, que era de la marca Emmer Kelly. Era de este payaso que se vendió por $50 dólares. Súper, súper bien. Este payasito lo compré en uno de los jar sales y no recuerdo cuánto pagué, pero estoy segura que como $1 o $2 dólares. Así que fueron buenas ganancias, pero sí duró un buen tiempo para venderse. Esta próxima venta es de esta blusita de la marca ASOS para mujer, que se vendió por $15 dólares. No por demasiado, pero usualmente la marca de ASOS no se vende por mucho. La próxima fue de estos pantalones de la marca Torbert para mujer, que se vendieron por $25 dólares. Ya saben que les he dicho que la marca de Torbert se puede vender a buen tiempo, pero usualmente no se vende por un precio demasiado alto. Esta próxima venta también fue de un hardwood, fue de este patito que es vintage, que es como para usarlos cuando las personas están casando, algo así. Bueno, este se vendió por $30 dólares, no por demasiado, pero siento que $30 dólares estuvo bien, porque aquí en el tiempo que lo tenía, así que decidí aceptar la oferta. Bueno, esa fue la última venta de eBay. Como les dije, en eBay tuvo un total de 15 ventas. Por esas ventas se hizo $672 dólares y $25, ya que le quitamos los taxes, el envío y lo que cobra eBay para vender esa plataforma. Me quedo con $385 dólares y $29 centavos. Escríbanme en los comentarios cómo les digo a ustedes con sus ventas, en el mes de junio. Yo sé que hubieron varias personas que me mandaron mensajes por Instagram diciéndome que las ventas estuvieron un poquito lentas para el mes de junio, así que pienso que a lo mejor, aparte de que yo no puse tanto trabajo para tener tantas ventas, creo que también el mes en general estuvo lento, pero me encantaría saber cómo les fue a ustedes. Espero que les haya ido mucho, mucho mejor. Bueno, otra cosa que les quería decir es que definitivamente en este mes de julio, no voy a hacer un challenge, pero estoy considerando hacerlo en agosto. Como que me están dando ganas de hacer otro challenge y estoy pensando, no sé, escríbanme en los comentarios, si hago el challenge de enlistar todos los días para el mes de agosto, ¿ustedes van a participar? Déjenme saber. Déjenme saber y así yo decido si lo hago o si me espero hasta unos meses después. No sería en septiembre porque en septiembre voy a estar viajando, pero a lo mejor cuando regrese en octubre, no sé, escríbanme en los comentarios qué piensan. Bueno, ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de que estoy regresando otra vez después de tomarme este break. La verdad que les estoy honesta, aunque les decía que no tenía nada de motivación. Ahora que estoy terminando de grabar este video, como que siento felicidad que por fin ya agarré la cámara y grabé otro video. Bueno, ahora sí me desvido de ustedes. Como siempre, ya saben que me ayudan mucho si les dan like a este video y me dejan un comentario. Esto me ayuda a que YouTube siga recomendando mis videos con más personas. Y si aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte a mi canal y poner las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo. Bye.